Gracias. Empezando el día, con mi derecho. Empezando el día, muy bien, ¿no, profesor? Buenos días, profe. Claro. Buen día. Ah, sí, profe. O sea, me fui a internet y empecé. Estoy con mi celular. Bueno, la idea es querer, ¿no? No puedo poner mi cámara. Querer es poder. Espera, espera, pero tengo que volver a internet. Espera, voy a conectarme. No, ya. Oye, profesor, la primera vez que veo, vamos a hablar así, hombre. ¿Qué ves? ¿Escuchas? Ya volvió, profe. Acepte, profe. Ya. Ahí estoy, aceptando a todos. Chicos, entonces, el día de hoy vamos a hacer el tema de algoritmia sensorial, ¿ok? Recordarles que sus tareas, bueno, al menos veo que la semana pasada solamente siete me han presentado. Bueno, tampoco vinieron muchos a clases, ¿no? Así que me imagino que debe ser, eso debería ser la mitad, ¿no? Pero, por favor, presenten sus tareas que después van a aparecer puros cincos en su libreta. En su libreta. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿A usted le gusta el cupo? No, no me gusta el fútbol. Ah, ya. Ah, ya. Ah, qué gracioso, preguntaba. Sí. Bien, entonces empezamos con el tema de la algoritmia sensorial. A ver, entonces, ¿algún voluntario para que quiera leer la primera parte del texto? ¿Puede levantar la mano? ¿Alguien? El razonamiento deductivo, ¿no? Sí, el razonamiento deductivo. ¿Podrías leerlo, por favor? La deducción se refleja en la capacidad de aplicar los conocimientos que ya se posee a la sensibilización de otros nuevos. Así tendría como la capacidad para desarrollar datos aislados relacionados entre sí, eliminando información y procedentes para llegar a una producción adecuada. Ok, listo. Entonces, eso vendría a ser el razonamiento deductivo, ¿no? Dice, la capacidad de aplicar conocimientos que ya tenemos prácticamente. Y con eso, crear otros nuevos, ¿no? O dar a conocer otros nuevos. Bien, razonamiento inductivo. Ramos Gómez. Razonamientos inductivos nos permiten construir los conocimientos generalizados, formar conceptos y formular leyes. Así, por ejemplo, a partir de las siguientes proporciones. El oro se funde bajo la acción del calor. La acera se funde bajo la acción del calor. El zinc se funde bajo la acción del calor. La conjunción lógica de la igualdad es la montaña se funde bajo la acción del calor. Ajá. Listo. Entonces, tenemos tres casos que son particulares. Y a partir de tres casos particulares, damos el caso general, ¿no? El caso general vendría a ser cuando hablamos de los metales. Bien. Entonces, esto del razonamiento inductivo es lo que vamos a hacer en los ejercicios, ¿ya? Evidentemente, hay otros tipos de razonamiento que nos mencionan aquí. Pero lo más básico que vamos a hacer es de sucesos particulares, ¿ya? Para casos muy particulares que son más sencillos, vamos a deducir un caso general, ¿sí? Y vamos a llegar al caso más complejo. Bien. Entonces, decimos, ¿no? La inducción son dos aspectos de la actividad mental inductivo-deductivo conjunta. Y, bueno, otros razonamientos que se utilizan en este tema son el razonamiento analógico y el razonamiento transductivo. A ver, razonamiento analógico. ¿Pascual? Razonamiento analógico. Observación de talidad de las expresiones simples para ir a las de mayor dimensión. Ok. Listo. Formando un punto de relación. Es decir, es un razonamiento por comparación. Ok. Ya. Entonces, eso vendría a ser el analógico. Bien, y el transductivo, ¿lo puede leer? A ver, Caitlin. Ramírez Rojas, ¿está? Rotación de las expresiones. Es decir, es un razonamiento por transitividad. Ok. Listo. Por ejemplo, ¿no? Ya que ahí a Valentino me dijo que le gustaba el fútbol. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si el PSG le gana al Barcelona? Bueno, y el... Y el Barcelona le gana al Real Madrid. Entonces, por consecuencia diríamos que el PSG le gana al Real Madrid. ¿No? Pero esto no siempre va a suceder, ¿no? Porque en fútbol las cosas no guardan mucha lógica de este tipo, ¿no? Pero si es que... Si es que sucediera, diríamos, ¿no? Que por transitividad, ¿no? El PSG le gana al Real Madrid, ¿no? Esto vendría a ser la ley de transitividad. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora sí, continuamos. Bien. Entonces, ahora sí nos enfrentamos con los ejercicios. Y, bueno. Dice, 3, 3, 3, 3, 3. Y todo elevado al cuadrado. Entonces, tiene 40 cifras, pero me piden a mí... No me piden el resultado. Me piden la suma de cifras del resultado. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? A ver, vamos a hacer el problema de ejemplo. Tomamos el primer caso, ¿no? Un caso particular. ¿Cuál es el caso particular? Bueno, cuando tomamos una cifra, ¿sí? Entonces, cuando tomamos una cifra, eso vendría a ser simplemente 3 al cuadrado. ¿Sí? Acá voy a apuntar la suma de cifras. ¿Ok? Bien. El 3 al cuadrado, su resultado, 9, ¿no? La suma de cifras, 9. Bien. Siguiente caso. Siguiente caso sería cuando tenemos dos cifras en el 3, ¿no? 33 al cuadrado. ¿Esto cuánto sería? Bueno. Esto sería 1089. Bien. ¿Cuánto sería esta suma de cifras? Alguien me dice por allí, a ver. Es por favor, le digo que son... A ver, ¿cuánto es? ¿27? No. La suma de cifras es solo del resultado, ¿no? 18. Claro. 18. Bien. Vamos con el caso 3. Siempre vean tres casos, ¿ya? Una vez nosotros veamos tres casos, ya podemos deducir qué es lo que podría salir. Bien. El tercer caso sería 3, 3, 3 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? A ver, ¿alguien lo puede poner en su calculadora? Pero no estoy multiplicando, evidentemente es un poquito grande el número. Ah, me faltó tomar la foto, ¿no? Ya, termino este ejercicio y lo tomo, ¿ya? Sí. Bien. ¿Alguien lo tiene? Por favor, el resultado. Vamos abriendo mi calculadora. 1, 2, 3 por 1, 2, 3. Ya, el resultado es 1, 1, 0, 8, 8, 9. Bien. Entonces, la suma de cifras de esto es 27. Bien. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que esto sería un 9 por 1. Que esto sería un 9 por 2. Y que esto sería un 9 por 3. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Sí se ve? Bien. Entonces, nos damos cuenta que el número de casos se está poniendo a multiplicar, ¿no? Miren. Caso 2, 9 por 2. Caso 1, 9 por 1. Entonces, para el caso número 40, que es el que nos piden, ¿cómo será? ¿Cuál será la suma de cifras? Entonces, en este caso sería el E, que nos están indicando, todo esto elevado al cuadrado, con 40 cifras, ¿no? Este caso, ¿cuánto sería? A ver, la suma de cifras. 9 por... A ver, ¿qué me dice? Por 2 o por 40. Por 6, por 6. No, por 40, pues, miren. Si este es el caso 3, y era para 9 por 3, caso 2, 9 por 2. Y siempre se va a multiplicar con el número de abajo. Claro, en este caso se está multiplicando, ¿no? Puede ser en otro caso que sea una potencia o algo similar, ¿no? Bien. Entonces, 9 por 4, 36. Y un cerito, 360. Listo. Se acabó. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora sí, por favor, chicos, encienden sus cámaras. Si hay alguna duda, me consultan. Y en lo que van encendiendo sus cámaras, intentan, por favor, el ejercicio 1 espejo, ¿ok? Cámaras, chicos, por ahí. A ver, Kate, por favor, no al techo. A la persona. Naomi Alarcón, falta Kiara Vásquez, Namboa Beltrán, Alexander Anarcaya. Sus cámaras, chicos, por favor. Bueno, si es que no tienen cámara, por favor, me dicen, ¿no? Por eso, no, no tengo cámara. Bueno, a ver, Naomi Alarcón, ¿tienes cámara? Sí. Naomi Alarcón a la 1. Alarcón a las 2. Bueno, tomaremos la foto, ¿ya? A ver, entonces, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, justo encendió su cámara. 3, 2, 1. Ya. Listo. A ver, vamos a compartir la foto. Ya saben, chicos, si tienen alguna duda, por favor, me comentan. Bueno, veo que somos cerca de 15 en sala. Les comento, ya no, como veo, la semana pasada, solamente la mitad me han presentado sus tareas. Entonces, por favor, chicos, presenten sus tareas. Y si no entienden algo, bueno, parece que están los videos. Y si no, me preguntan, ¿no? Me preguntan durante la clase. Profe, ¿dónde sería el 40? Ah, ¿de dónde sería el 40? De acá, ¿no? Del caso 40, mira. Ah, ya entendía. ¿Cuántas cifras, no, profe? Ajá. No, dice la suma de cifras. Por eso acá estoy sumando cifras. ¿Sí? Claro, este 1 va acá, ¿no? Por eso lo he señalado de rojo. Gracias. Sí, dime, Rosano. Sí, dime, dime. Y el caso, ¿cuánto acaso el 40? El caso 40, ¿de dónde saqué el 40? De acá, de 40 cifras, ¿no? Ay, gracias. Claro. Sí, dime, dime. De dónde saqué el 360. Esa parte. ¿El 360? Sí. ¿Acá? Ah, del resultado de 9 por 40, ¿no? Claro. No. ¿O cuál? Ah, no. Sí, ahora. A ver, piénsalo, piénsalo, para que lo preguntes. El 9, ¿qué es el 9? Sí, este es un 9. ¿De dónde sale? Este 9, ¿de dónde sale? Bueno, de los casos anteriores, ¿no? Del primer caso, que era 9, simplemente la primera suma de cifras, lo escribí como un 9 por 1. El segundo caso, vi que era un 18, ¿no? Entonces, lo escribí como 9 por 2. El tercer caso, vi que era 27, entonces lo escribí como 9 por 3. Bien, entonces, yo al escribirlo de esta manera, dije, ah, ya, respecto al primer caso, se repite, ¿no? El caso 1, de acuerdo al número de caso, va a ser 9 por el número de caso. Va a ser 9 en el segundo caso, por el número de caso, 9 por 2. En el tercer caso, va a ser 9 por el número de caso, 9 por 3, ¿no? ¿Sí? ¿Ahora sí? Claro, acá. Por ejemplo, ahí, Vergara, ya me dijo ya la respuesta del un espejo. Sí, sí. Ya. A ver, terminan, por favor, todos, la un espejo. Bien, entonces estamos miércoles 11 de agosto. Voy a hacer el siguiente ejercicio. Claro, 180, sí. Perfecto, chicos, perfecto. Entonces, es para esto mismo, ¿no? Solamente que me están pidiendo el caso 20. ¿Cómo sería el caso 20? El caso 20 vendría a ser el 3, 3, 3. 3 al cuadrado con 20 cifras. Y cuya suma de cifras va a ser 9 por 20, ¿no? Y eso sale 180. Y ya está, ¿no? ¿Está bien? Listo. Nada más y nada menos, ¿no? Bien, a ver, consultenme, por favor, si hay alguna... Profesor, ¿cómo sale el profesor? Sí, dime. ¿Cómo sale el 9 ahí en el un espejo? Ah, el 9 lo he sacado del ejercicio anterior, ¿sí? De este ejercicio he sacado el 9, mira. Todos acá tienen 9, ¿no? Si te das cuenta, para el 1 en rojo es el caso 40, ¿no? Porque tiene 40 cifras. Y para el 1 en espejo es el caso 20, ¿no? Ya que tiene 20 cifras. ¿Sí? Entonces solamente estoy poniendo el caso 20, ¿no? Que es el que nos piden ayer. Caso 20 del ejercicio anterior voy a poner. Listo. Y eso nada más sería, ¿no? Bien. Si tienen alguna duda, adicional, consúltenme, por favor. Pasemos al otro. ¿Cómo que no? Pasemos al otro. Ya, pasemos entonces, pasemos. Bien. Bueno, el ejercicio 2 en rojito. Me dicen que multiplique 7, 7, 7, 100 cifras y 9, 9, 9, 100 cifras. Bueno, empecemos, ¿no? Caso 1. ¿Cuál sería el caso 1? A ver, Valentino, ¿cuál sería el primer caso? El caso más chiquito, cuando tienen una cifra, ¿no? Sí, sí. No, no, no. El caso más pequeño. ¿Recuerdas? Miren, en el ejercicio anterior vimos solo con una cifra, ¿no? Ah, entonces sería 7, 7. Sí, el primero sería 7, ¿no? 7, ¿por? Por, por, ¿quién? No, por 9, pues, ¿no? Porque acá aparecen puros 9, ¿sí? Cuando tenemos una cifra de ambos. ¿Cuánto es 7 por 9, Valentino? Ajá. Sí. Es como un 7 por 10 menos 7. Es un 3. Es un 63. 63. Listo, entonces, la suma de cifras de 63, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 73. No, suma de cifras, 6 más 3. 9. 9, ahí está, 9. Bien, vamos al caso número 2. ¿Cuál sería el caso número 2? A ver, Pascual, ¿cuál sería el caso 2? 77. Ya, ¿qué más? Por? 99. Correcto. ¿Cuánto sale esto? 7,623. 7,623. 23. 23. Bien, ¿cuánto sería esta suma de cifras? 18. 18. Ajá. Este es un 9 por 1, ¿no? Este de acá es un 9 por 2. Mmm, probablemente sea un 9 por el número de caso, ¿no? A ver, veamos, el último. ¿Cuánto sale? 7,7,7. 3 veces 7 por 3 veces 9. A ver, consulto por ahí. Ramos Gómez, ¿cuánto sale eso? El resultado. 7,7,6. A ver, dime, dime, 7,7,6. 7,7,6223. Correcto. Ya, a ver, ¿cuánto suma esto? La suma de cifras, ¿cuánto sería? Ahora sí, Ramos Gómez, ya que ya te ayudaron. Es de Lozano, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Tú mismo, Lozano, tú quieres? ¿Cuánto sería entonces la suma de cifras? 27, profe. Ahí está, 27. Entonces, esto es un 9 por 3, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Está apareciendo el caso 3. ¿No? Ahí está apareciendo lo mismo, ¿no? Con el 2. Y lo mismo con el 1, ¿no? Entonces, acá me están pidiendo el caso número 100. Hay que bajar el caso número 100. Claro. Caso 100. Bueno, el P, que vendría a ser el 7, 7 y todo esto. Por el 9, 9, 9, 9, 9, 9. Las 100 cifras. Y acá las 100 cifras. De repente no es necesario escribir todo esto, ¿no? Pero bueno, el resultado vendría a ser 9 por el número de caso, ¿no? ¿Cuánto sería? 100, ¿no? 900. Correcto, 900. Y ya está su respuesta. Bien. La misma idea, por favor, para el siguiente ejercicio. Les dejo el 2 espejo mientras voy tomando la lista, ¿ya? A ver, Adrián, ¿sén guarniz? Adrián, ¿sén guarniz? No está. ¿Alarcón, Gamarra? Presente. ¿Anarcaya Calero? ¿Anarcaya Calero? Bueno, creo que sí estaba. Sí me acuerdo de haberlo visto. Presente. Ahí estás. ¿Atauge o el verde? Atauge, no está. ¿Castro Ramos? Ahí me escribe, ¿no? Ok, listo. ¿Cubas Paucar? Presente. Correcto. ¿Gamboa Beltrán? ¿Gamboa Beltrán? Ah, ya me escribió, me escribió. Por eso ya le escribí la respuesta de la verdad. Ok. ¿Losano Colán? ¿Losano? Bueno, ahí estaba hace un ratito, ¿eh? Así que le voy a poner así. ¿Martínez Hanampa? Martínez Hanampa. Vamos a buscarlo a ver. No, no está. ¿Matienso Peraldo? Bueno, acabas de hablar. Presente. Ok. ¿Pascual Sanse Esteban? Presente. ¿Ramírez Rojas? Presente. Ok. ¿Ramos Gómez? Gracias, doctor. Ok. ¿Ramos, Tamara? Presente. ¿Sánchez Villanueva? Presente. Mmm, Sánchez Villanueva no está. ¿Ulloa Manzano? Tampoco. ¿Urbano Estrella? Presente. ¿Vázquez Yaoli? ¿Vázquez Yaoli? Bueno, tampoco está. ¿Vergare Pelomino? Presente. Y Gerrán Sánchez. Ah, ya. ¿Qué hora sí está, no? ¿Qué hora sí está? Vázquez Yaoli sí está. Y Gerrán Sánchez sí no está. Bien, entonces, a ver, 3. Más 5, 8. Más 4, 12. 13, 14. ¿Cuántos somos en sala? Somos 16. Bueno, yo valgo por 2. Así que estamos correcto. Ya. Listo. Entonces, a ver, ¿cuánto sale? Por ahí ya me dijeron, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Según Valentino, dice que sale 1998. ¿Será cierto? Está bien, Pablo. ¿Está bien, dice? A ver, si tenemos el primer caso, así conversando nada más, sería el 1 al cuadrado, ¿no? Suma de cifras, 1. El segundo caso, 11 al cuadrado. ¿Qué? 11 al cuadrado, ¿cuánto es? 121, ¿no? Sí. ¿La suma de cifras, cuánto sería? 4. 4. Entonces, del primer caso, voy a apuntar solamente los casos, ya. Ustedes ya saben. Caso 1, 1. Caso 2, la suma de cifras, 4. Caso 3, ¿qué sería? 111 al cuadrado. ¿Cuánto es 111 al cuadrado, Valentino? O alguien que me responde, a ver, 111 al cuadrado. 12,321. Ya, dice 12,321. Bueno, ¿cuánto suma de estas cifras? 9. 9. Bien. Ajá. ¿Se pudieron dar cuenta de qué está pasando con los números? ¿Este acaso no? Este, un 1 al cuadrado. Este acaso. 2 al cuadrado. 3 al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que este 3 está apareciendo como la base, ¿no? Ah, entonces. A nosotros nos están pidiendo el caso número 9, ¿no? El caso número 9 simplemente va a ser un 9 al cuadrado. 9 al cuadrado. Claro, ¿y eso es? 81. 81. Listo. Ya está, ¿no? 81. Entonces, por ahí, 1998, no sé de dónde salió. Bueno. Ahí está. 81 nada más sería entonces. Entonces, hasta ahorita es sencillo, ¿no? La idea es ver el primer caso, el caso más chiquito. Luego ir creciendo, ¿no? Un poquito, un poquito, un poquito y así. Bien, entonces continuamos, ¿ya? A ver, levanten la mano si todavía alguien le falta copiar. Sí. Bueno, parece que nadie. Entonces, avanzamos. A ver, ¿qué haríamos en este caso? Bueno, empezamos a sumar, ¿no? ¿Cuántos suman los términos de la fila 1? Suma de cifras. ¿Cuántos suman? A ver, Vergara y Palomino. ¿Cuántos en el primer? Uno. Bien. Fila 2. Chiara Vázquez. ¿Cuántos suman? Ocho. Ocho. Bien. Fila 3. ¿Cuántos suman? Caitlin. ¿Cuántos suman? ¿Ten Ramírez Rojas? Oh, creo que no está. Así está. A ver. 27 por ahí me escriben. Perfecto. Sí, 27. Uy, un ratito se pasó. Bueno, a ver, una más para darnos cuenta. Fila 4. ¿Cuántos estarían sumando la fila 4? A ver. Lozano, ¿cuántos suman? ¿Cuántos suman la fila 4? ¿Todos los términos de la fila 4? Súmalos. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué término, mi amor? 13 más 15 más 17 más 19. Suman 64. ¿Sí? Tienes que sumar nada más. Sumar los números de cada fila. Ah, yo pensé que está uno de 9, 9, 8 y 24. Ah, no, no, no. Ya. Bueno. Entonces, ¿qué decimos acá? O sea, ahí dice que tenemos que sumarlas a los términos de la fila 20. Vamos a tratar mínimo media hora. No. Ahora sí. Fila 20. Directo. ¿Cuánto sería? A ver. ¿Qué reglas se está cumpliendo en el primero, segundo, tercero, cuarto? ¿Se dan cuenta que este es un 1 elevado al cubo? Este es un 2 elevado al cubo. Este de acá es un 3 elevado al cubo. Este es un 4 elevado al cubo. Y miren. Sería el número de caso elevado al cubo, ¿no? En el segundo también, ¿no? Lo mismo. 2 al cubo. Fila 3. 3 al cubo. Fila 4. 4 al cubo. Entonces, ¿cuánto sería nuestra respuesta, Valentino? A ver, tú que pensaste que media hora nos vamos a demorar. 5 al cubo. No. Para la fila 20. 20 al cubo. Sí, 20 al cubo. 20 al cubo, 20 al cubo, 20 al cubo. Ni más ni menos. Listo, a ver. Vamos con el problema. Ya, profe, nos vemos en 10 minutos. ¿Cuál es el caso? No, todavía, recién. Recién faltan 10. Bien, pueden hacer el problema número 3, espejo. Los espero. A ver, espero a sus respuestas. La idea es la misma. Empiecen a sumar nomás. Tienen que hallar una relación con los números, ¿no? 9, 4, profesor. Ya, a ver. Vamos a apuntar la suma de filas de frente, ¿ya? La primera dice que es 4. La segunda, ¿cuánto suma? 9. 9. 9. ¿La tercera? 14. 14. Con 14, ¿ya? 9. 9. 19. Bien. Y así, ¿no? Se forma una sucesión. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? El tema de la clase anterior. O hace dos clases, creo. No, no, no. No, ya. ¿Cómo hallaríamos el término enésimo de esto? ¿Ah? Cubriando. A ver, a ver. La idea sería y era el término enésimo. Si ustedes hallan el término enésimo, tienen cualquier número de esta asociación. El 4 sería el cuadrado. El 4 es el que tiene el número. ¿No se acuerdan? No. Término enésimo. Sucesiones aritméticas. ¿Cómo llevan? ¿Tenemos sucesiones aritméticas o no? A ver. Sí, sí vimos eso. Pero no me acuerdo. Ah, no. Geométricas. Hemos visto la semana pasada. Pero igual. Deben de acordarse del trimestre anterior, ¿no? Ahí está. Claro. Ahí por ahí me dice Gamboa. Alanis me dice. Bueno, los términos van de 5 en 5. Sí, eso es cierto. Muy cierto. Van de 5 en 5. Bien. ¿Cómo veíamos el término enésimo? Decíamos. El anterior. ¿Qué? El término anterior más n por r. Bien. ¿Cuál sería el término anterior al 4? Si la razón es 5. ¿Cuánto, cuánto menos? Claro. Menos 1. Entonces apuntamos por acá. Menos 1. Más la razón que vendría a ser 5 por n. ¿Listo, no? Entonces, para n1 tendríamos el primer término. Para n2 el segundo. Para n3 el tercero. Para n4 el cuarto, ¿no? Y estos números de acá, ¿qué me representan? ¿Acaso no son la suma de cifras de los términos correspondientes a cada fila? Entonces, ¿a mí qué término me estarían pidiendo? ¿El término? 30. 30. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da esto? La relación con los términos que están saliendo en las sumas, ¿no? Claro que puede salirles una sucesión cúbica, una sucesión cuadrática, una sucesión aritmética, como en este caso. Puede salir una geométrica también, ¿no? Puede salir una sucesión de segundo grado de repente. O, no sé, diversas cosas, ¿no? Pero una vez hay en esa relación, ya ustedes van a poder hallar la fila enésima, ¿no? Así les pidan la fila mil de repente, ¿sí? Esa es la idea. Bien, entonces, copien, por favor. Y vamos al siguiente ejercicio. No sé, a las cuatro, profe. ¿Cómo, cómo? A las cuatro, no. Digamos, practicando, ya es. Puedo decir. Ajá. No sé, a las cuatro, no. Bien, a ver, levanta la mano si todavía alguien no ha terminado de copiar. Bueno, parece que todos ya están. Entonces, continuamos, ¿ok? Bien. Ah, sí hay ejercicio cuatro. Yo pensé que era él, sigamos practicando. Tenías razón. Bueno, ya, a ver, entonces, en este caso, vamos desde el caso más pequeño. ¿Cuál sería el caso más pequeño? A ver, si es que alguien se da cuenta, los dejo pensar. Miren, todos hemos ido por el caso más chiquito. A ver. Problema número cuatro. ¿Quién me dice? ¿Cuál sería el caso más pequeño? A ver. El uno. Bien, ¿y cuál sería el segundo caso, entonces, Kiera? Escríbelo, no, si no tienes micro. Dos. A ver, escribe todos los números. Bien, en primer caso sí está bien, ¿no? Sería solamente tomar el uno, ¿no? Caso uno. Tomamos entre paréntesis, uno. ¿Cuál sería el caso dos, chicos? Caso dos. 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 ¿Cómo? ¿Cómo escriben el dos? ¿Qué escribirían? A ver, Ryan, si no. ¿Uno por dos? A ver, ¿a mí qué me están pidiendo? La suma de todos los elementos de la siguiente matriz. Bueno, el caso uno es cuando tengo un elemento, ¿no? Y solo sería el uno. Entonces, la suma de elementos. Voy a ponerlo como suma de cifras. Uno. ¿Sí? Bien, el caso dos es cuando tengo cuántos elementos en la matriz. Es cuando tome esta partecita de la matriz, ¿no? Cuando tome uno, dos. Dos, tres. Bien. ¿La suma de cifras de estos elementos? ¿Cuánto sería la suma de los elementos? Cuatro más tres, siete, ¿no? ¿Y uno? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da esta suma de estos cuatro números? Bueno. Ocho. Bien. ¿Cuál sería el caso tres, entonces? El caso tres sería uno, dos, tres. Dos, tres, cuatro. Tres, cuatro, cinco. Bien. Tendríamos que ver cuánto suman estos, ¿no? ¿Cuánto suman esos números? A ver. Alguien, por favor. Súmelos. Veintisiete, me dicen por ahí. Bien. Veintisiete. Veintisiete, veintisiete. Listo, entonces, si se dan cuenta, este dos le corresponde a este dos de acá, ¿no? Este uno, a este uno, este tres, a este tres. Entonces, ¿a mí qué me están pidiendo? El caso diez, ¿no? Como me piden el caso. Hay que contar un diez ahí. Claro. Acá sería uno todo hasta el diez, ¿no? Ese sería el caso que me están pidiendo. Bueno, vamos a ir a una relación. Esto es uno al cubo, esto es dos al cubo, esto es tres al cubo, hasta el diez al cubo. Por lo tanto, mira. Ya perdonamos en diez minutos. Ahora sí. Nos vemos en diez minutos. ¿Me traen la respuesta, por favor, del cuatro espejo? Mucho obrigado pela atenção. Nos vemos en diez minutos. Háte lo hago. Ah, profesor, primera vez que le escucho hablar así. O portugués. Aos lados, a mí. Aos lados, a mí.